Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias en Abia Yala. Quiero darle la bienvenida a la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, que está en contacto con nosotros. Viceministra, un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios. Milton, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la población, a toda la audiencia que tiene Abia Yala Televisión. Vamos a arrancar, viceministra, hablando de un tema que preocupa, creo, a la población en general. ¿Cómo está la comunicación y la información en general, no solamente en Bolivia, viceministra, sino en el mundo entero? ¿Cuál es la situación en este momento que tiene la información, a raíz del ingreso de las redes sociales también? Ya, Milton, las redes sociales han llegado acá y están para quedarse. Así que hay que aprender a trabajar. Yo creo que eso es lo que por lo menos abordábamos. Y era el análisis que teníamos con casi 100 medios de comunicación esta semana sobre el aporte que tenemos que realizar desde el lugar que nos corresponde. ¿Y por qué nos preocupa? Y bien tú lo decías. Es un problema mundial la desinformación que está generando y está afectando sobre todo a nuestra población. ¿En qué sentido? ¿Se recuerda la desinformación cuando había, y todavía lo tenemos, de hecho, con la vacunación, con la pandemia? Y esto ha generado miedo en la población y hemos tenido lo mismo, lo propio, con el denominado paquetazo de leyes, leyes maldictas, cuando muchas de las normas acá en el país ni siquiera están siendo abordadas, no están en tratamiento. Yo le hablaba de la ley del vigilinato, la ley de derechos reales, incluso la ley de catastro que lo había escuchado al alcalde Arias referirse. Estas normativas no están en tratamiento. ¿Y qué es lo que genera en la población? Obviamente, temor, miedo, porque empiezan con mensajes como que te van a quitar tus bienes, que te van a afectar en el comercio, la aduana que va a decomisar, están detrás de los ingresos que tienes, los superpoderes que tiene la UIF. En fin, hemos, se ha ido mostrando por redes sociales tal nivel de desinformación que ha generado ese miedo que la decía, ¿no? Pero no solo se queda en ese nivel, sino también, y bueno, voy a referir ya al contexto que tenemos en el país, la desinformación que también ha sido utilizada por políticos de oposición, por los comités cívicos que ha desencadenado en lo que hemos vivido, ¿no? Nueve días de paro, de afectación a algunas regiones, porque esto no ha sido nacional, y polarización de la sociedad, que lo que necesita, y esto lo hemos visto por las mismas encuestas que han sido publicadas, lo que quiere la población en este momento es la reactivación económica y productiva del país, pero si esto se ve amplificado por políticos de oposición, insisto, buscan la desestabilización de un gobierno democráticamente elegido, genera lo que hemos visto, ¿no? Esa desinformación, ese miedo, perjuicios, y también somos críticos al reconocer que tenemos que luchar contra la desinformación, y eso va a implicar, pues, diálogo, mayor socialización, lecciones aprendidas. Viceministra, antes de ir ya a los compromisos que se han realizado y el trabajo que se ha realizado también con los diferentes medios de comunicación, casi 100 que se han reunido con usted, hablemos de este tema porque ya se ha vuelto como un modus operandi, digamos, en las redes sociales, el lanzar información falsa de manera premeditada para generar, por supuesto, malestar, y que la gente vaya a comentar y replicar esta información, porque lamentablemente eso es lo que se está haciendo. Usted lo decía, ley del inquilinato, que no existe esa ley en ninguna parte, pero se reprodujo esa información en todos los grupos de WhatsApp y en las redes sociales en general. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta mala intención que tienen? No sé, no puedo decir quiénes, no sé si algunos operadores políticos o comunicadores, espero que no lo hagan, por supuesto, al tener esta mala intención, al utilizar esto, ¿puede haber sanciones para eso? Porque hay medios que incluso, digamos, si tomámoslo así, de buena fe caen en eso y lo replican. Entonces, ¿puede haber alguna sanción, viceministra? A ver, es importante lo que usted menciona. Primero, porque para luchar contra la desinformación tenemos que aportar todos. ¿Por qué? Porque nos corresponde, porque somos parte de la sociedad y además también lo hemos abordado con los medios de comunicación. ¿Cuál es el aporte que realizan los medios de comunicación para luchar contra la desinformación? ¿Cuál es el aporte que realizamos desde el Ejecutivo, la autoridad circunstancialmente que estamos en el cargo para luchar contra la desinformación? Y en realidad empezar a abordar como actores políticos, actores de la comunicación también, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo eso? Primero, porque nosotros, y lo hemos dicho, tenemos que mejorar y ampliar el acceso a la información, brindar los datos, porque son los insumos que requieren los mismos trabajadores de la prensa, lo hemos hablado. Pero también los medios de comunicación, esto viene de la reflexión de que está realizado entre los mismos directores, ejemplos de prensa, de los medios de comunicación, ¿cuál es el aporte que están realizando para responderle? Yo como medio de comunicación, y le decía, tengo que ver el periodista, el trabajador de la prensa, tiene la libertad de expresión garantizada, el ejercicio periodístico, también la parte contraparte y buscar la veracidad, ¿sabe? Muy bien, entonces, la información, de las noticias, porque el trabajo que se realiza es, pues, de aporte también y a la población. No puede ser que nos esté afectando algo que es tan importante, por ejemplo, las campañas de vacunación. En la última jornada hemos llegado, hemos superado los mil casos en un solo día, y nosotros, si no aplicamos las pruebas que tenemos en el país, más de cuatro millones, si no vamos a los puntos de vacunación que también tenemos en el país, pues, las personas que no se están vacunando corren el riesgo de que se les complique en el caso de contagiarse con el virus y de llegar a una terapia intensiva, y eso es lo que no queremos, no queremos tener en esta cuarta ola, por lo menos, esa cantidad, y nos está afectando a la población en el sentido del miedo, del temor. Eso es lo que nos preocupa. Hay temas de estafa, casos de trata y tráfico, este paquete de leyes que se menciona, hablar de los dos tercios, cuando eso está de manera clara y concreta y establecida, además, en la constitución política del Estado. Entonces, hay que, pues, generar, como le decía Milton, también, esas responsabilidades desde donde nos corresponde, porque no podemos, para emitir que lleguemos a la población tomando en cuenta los roles que tenemos como actores de la comunicación. Pero también, y eso también es necesario señalar, que el trabajo tiene que ser coordinado, tiene que ser conjunto, que existen responsabilidades si queremos luchar contra la desinformación, que, repito, no es un problema que lo tengamos acá solo en el país, es un problema mundial. Sí, lamentablemente, la comunicación y el manejo de la información se ha convertido en un arma política, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, viceministra. Ya para ir cerrando este tema, ¿cuáles han sido las conclusiones con los jefes de prensa, directores de los medios de comunicación? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir para mejorar este tema, por favor? Es importante la recepción de, bueno, de que haya llegado casi, sin medios de comunicación acá, muchos de los medios de comunicación no pudieron llegar por el tema de los vuelos, porque, bueno, el tiempo era corto también para poder planificar. Sin embargo, nos han escrito también directores de programas, de televisivos, de radios independientes, medios de comunicación. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, hemos identificado el problema, hemos coincidido en que tenemos responsabilidades y se necesita abordar desde distintos enfoques. Hemos mejorado, hemos acordado en todo caso, mejorar el acceso a la información, sobre todo en los departamentos. Hay temas también, insisto, ¿cómo se va a abordar, Milton? Se va a abordar a partir de meses de trabajo y recorriendo los nueve departamentos, coordinando, porque es vital que podamos tener un nivel de coordinación entre también las autoridades y los medios de comunicación. La coordinación para poder garantizar lo que les decía, ¿no? Ese derecho a la información, lo que tienen, el derecho a la comunicación. Ellos han reflexionado sobre la misma autorregulación, también en cuanto al ejercicio periodístico de los medios de comunicación también. Entonces, hay tareas pendientes. Nosotros siempre apelamos a la libertad de expresión con un bien común, lo hemos dicho siempre. Y este también tiene esa responsabilidad de los medios para con nuestra sociedad. Entonces, quedan las visitas en los nueve departamentos, como les decía, y queda también poder trabajar y establecer ya las temáticas y demandas que surgen a raíz también de la coordinación. Así que el trabajo está previsto ya, lo vamos a hacer, vamos a establecer las fechas también en las que vamos a poder coordinar. Y lo que yo debo decirles a la población y sobre todo transmitir, ¿no? La desinformación nos puede afectar muchísimo, está generando esa confrontación, ese miedo, ese zozobra en la población. Y creo que todos debemos trabajar en luchar contra la desinformación. No puede ser que estemos amplificando, le decía, y ahí yo me refería a actores políticos de oposición que estén mencionando que existe esta normativa, que estén aportando con la desinformación. También existe una responsabilidad en los sectores políticos porque eso ha generado lo que hemos visto, ¿no? La violencia también, los discursos de odio, racismo que se ha visto en los últimos días y que como sociedad necesitamos superarla y de también llegar a esa convivencia armónica que nos permita continuar con la reconstrucción económica y productiva del país. Así es, viceministro, una responsabilidad sin duda alguna de absolutamente todo. Si no tiene certeza de alguna información, no la comparta en redes sociales. Primero, verifique porque eso puede tener consecuencias sin duda alguna. Viceministra, permítame cambiar y hablar ya de la posabrogación de la ley 1386. Cabildos de respaldo al gobierno del presidente Luis Arce en defensa de la democracia. Si viene una marcha para fines de este mes, el gobierno ha aprendido de lo que ha pasado con la ley 1386 porque dicen que siempre de las situaciones que se presentan uno aprende. Después de haber salido de todo este tema, el gobierno se siente fortalecido, ha aprendido de lo que ha pasado en el país, viceministra. Bueno, le he comentado a Milton, ha sido, yo creo que el perjuicio del paro, de la movilización, lamentar el fallecimiento de una persona también en Potosí, los niveles de racismo y discriminación en los discursos que se han escuchado por redes sociales, ustedes mismos han visto videos en Potosí, nos ha afectado mucho ver a personas señalar, ella es asambleísta, agárrenla, es del MAS, o otros discursos que hemos visto en Santa Cruz, que han generado la polarización de nuestra sociedad cuando, les repito, lo que no queremos es eso. Usted sabe muy bien que por día en Santa Cruz, por día de paro, no se pierden más de 30 millones de dólares, 32 millones para ser precisos, y eso es lo que se tiene que ir viendo, de acuerdo a los logros, de acuerdo a los temas. Cuando no meritaba, para nosotros, insisto, insisto, Milton, esto de la ley ha sido una excusa para desestabilizar a un gobierno. ¿Por qué? Porque se habló de los dos tercios, porque se habla de leyes malditas, de un paquetazo de leyes que le repetía. No existen estas leyes. Y sí está el intento de desestabilización a un gobierno democráticamente elegido, porque se ha evidenciado en los mismos discursos. Hoy están hablando del Plan de Desarrollo Económico Social. La ley 758, la ley del 2016, que ha sido creada, el Plan de Desarrollo Económico Social del 2016 al 2020, ha tenido el mismo tratamiento que la ley 1407, que está haciendo en este momento también, que está en vigencia y que ha sido promulgada. Es decir, utilizar de base la ley de autonomías, la ley 777 del ESPIE, que te da el marco de cómo se tiene que planificar y cómo se tiene que trabajar, y que es una competencia privativa del nivel central para desarrollar el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025. Y a partir de ello, igual que en la versión del Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020, han tenido 350 leyes subnacionales. Es decir, que en el 2016 se ha presentado esta ley y los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios, también han presentado a partir de esta normativa sus leyes municipales o departamentales, me refiero a sus planes de desarrollo departamental y municipal, y se ha utilizado el mismo mecanismo, la misma normativa. Y no podemos señalar que esta ley está generando, como le decía, que va a afectar la autonomía, que tenemos que impulsar la movilización. No es... Ahí yo me voy con el tema de la desinformación, que es amplificada por los mismos actores políticos. Por eso yo le decía, no tiene argumento alguno. Se está utilizando y se está desinformando. Bueno, escuchaba el señor Alvarado mencionar que se va a incrementar con esta ley en 20% de los impuestos. Es una falsedad. Primero estamos hablando de un indicador económico que todos sabemos. Si crece la economía, crece también los impuestos y los ingresos. Este es un elemento. El tema de los dos tercios, lo propio, una desinformación, porque esto está en la Constitución Política del Estado. Esto está garantizado además y es una modificación que se ha hecho en el reglamento de debates, tanto de diputados con 10 modificaciones como también de la Cámara de Senadores con 11 modificaciones. En ninguno de los casos es inconstitucional, se respeta. Son para temas administrativos y no así para lo que está mencionando en nuestra Constitución Política del Estado. Si amplificamos aquello y generamos ello también es contribuir, Milton, a la desinformación y por eso ya hablaba de los actores políticos de oposición que lo que buscan es precisamente la desestabilización. Es cierto, y usted lo decía, hay que trabajar más. Tanto en la Asamblea, en el Ejecutivo, en todas las instancias, tenemos que luchar contra la desinformación. Y le decía muy bien, hay que mejorar la socialización, el diálogo, los encuentros, la apertura siempre para evitar este tipo de desinformación, de buscar argumentos que se puedan generar. Eso es lo que decía el presidente Luis Arce el sábado 13 de noviembre. Estaba junto a gremiales, junto a transportistas, junto al Pacto de Unidad, organizaciones sociales y la central obrera boliviana. No queremos dar más argumentos para que uno se siga afectando a nuestra población que necesita ganar día a día su salario, que vende, que está en el comercio, que tiene un emprendimiento, que tiene un alquiler, que necesita pagar las deudas en el banco, que necesita el dinero para su familia. No necesitamos afectar a la población. Con el paro se ha afectado a nuestra población boliviana. No necesitamos esos argumentos para detener la reactivación económica y productiva que tenemos en el país. Hay lecciones aprendidas, sin duda alguna. Hay aspectos que se tienen que mejorar, como es el diálogo de la socialización. También tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, aportemos y trabajemos en la lucha continua de esa información. Lo que hemos visto en los últimos días, la pasada jornada, han sido esa manifestación también hacia la gestión del presidente Luis Arce de distintos sectores. Lo han hecho en El Alto, lo han hecho en Santa Cruz, porque estamos viendo que nuestro país está en el camino de la reconstrucción económica y productiva, y eso es lo que le interesa a la población. Lo estoy afirmando porque hemos visto también las encuestas, las publicaciones. La principal preocupación, en todo caso, preocupación de las familias tiene que ver con la estabilidad económica. Viceministra, ya para ir cerrando la entrevista y hablemos acerca de las consecuencias, lo que usted decía, las pérdidas económicas que esta medida le ha traído a nuestro país. Ya todos los sectores están comenzando a hacer evaluaciones y alguien tiene, dicen ellos, que hacerse responsables. Y la mayoría apunta al señor Rómulo Calvo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. 32 millones de dólares por día en Santa Cruz. El sector del transporte, 17 millones de bolivianos ha perdido por este paro. En Santa Cruz, el titular del deber de esta jornada, viceministra, dice, hoy se van a vencer miles de vacunas Janssen. Durante los nueve días no se han podido aplicar estas vacunas y estas vacunas estarían venciendo mañana si no se las aplica hoy. ¿Quién se hace responsable, viceministra, de estas pérdidas? Esto es un daño económico al Estado. Las vacunas han sido compradas por el Estado boliviano y un paro ha evitado que estas vacunas sean dosificadas en Santa Cruz y se van a vencer. ¿Cómo se va a trabajar en este tema para identificar y que respondan por el daño, viceministra? Ahí está la responsabilidad, Milton, de quienes han convocado y no han pensado en la población boliviana. Usted recuerde, el último reporte de casos de COVID ha sido de más de 1.100. 603 casos que han sido reportados en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de más del 50% solo en un departamento que es Santa Cruz, donde se han tenido bloqueos, donde se ha tenido una escalada de violencia, donde no se ha permitido operar y donde las autoridades, repito, gobernación, municipios, no han hecho su trabajo cuando estamos en una cuarta ola, cuando estamos luchando contra la pandemia y evitando que nuestra población se vea afectada. Qué lamentable. Habrá que dar una respuesta a la población cruceña por lo que está ocurriendo. No es posible que en el país se tengan vacunas y no se estén aplicando las mismas y que en todo caso, el dato que nos reporte es que 603 casos han sido en las últimas 24 horas registrados solo en el departamento de Santa Cruz de las más de 1.100 que han reportado en el día. Hay que ver dónde está la importancia y las responsabilidades que tienen las autoridades. Usted recuerda que al principio de año de esta gestión 2021 y desde el año pasado ya se han tenido distintas reuniones donde se han establecido tareas y responsabilidades que además corresponden. El gobierno ha traído pruebas gratuitas, más de 4 millones al territorio nacional. Pruebas que las ha adquirido para la distribución gratuita, la aplicación gratuita. Tampoco han sido aplicadas con las que se tendrían que haber aplicado para poder detectar oportunamente a las personas en Santa Cruz. Eso ya lo habrá el Ministerio de Salud. Pero también hemos dicho como nivel central vamos a traer las vacunas y ahí están garantizadas las vacunas. Tenemos vacunas, tenemos pruebas. ¿Qué tenían que hacer los gobiernos nacionales, Milton? Lo que ellos han dicho. La administración de los mismos a través de la micropanificación. Creo que eso lo corresponde. Se entrega a los servicios departamentales de salud y a través de ellos llega a los distintos municipios. Pero no se han aplicado, no se han llevado brigadas móviles. Había que conocer la ciudad, llegar a los barrios, también empezar a hacer ese trabajo que corresponde a los gobiernos nacionales. Lamentamos lo que ha ocurrido. Esperemos que se pueda, pues durante esta jornada, realizar una vacunación también masiva en las regiones, invitando a la población que si no se ha vacunado hasta este momento, asista a estos puntos. ¿Por qué es la forma de protegernos? Nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro país. Habrá que responder, Milton, le decía, porque es incomprensible que no se piense en la población cruceña, que no se administra adecuadamente, son responsabilidades y eso lo tendrá que ver también en el Ministerio de Salud conforme tienen los datos oficiales. Yo lo estoy comentando de lo que se ha conocido de manera pública y los casos que se han ido registrando. Viceministra, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Sin duda alguna, el tema es muy amplio, pero hemos visto que todo tiene relación, la intencionalidad política, la desinformación, el manejo de medios de comunicación con objetivos políticos, por supuesto. Así es que hay que trabajar. Es realmente un ámbito muy grande en el que hay que trabajar para evitar que la gente termine afectada a raíz de desinformación y de lo que ha estado pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Vice, por estos minutos. Muchísimas gracias, Milton, por el espacio y un saludo cordial a la audiencia que tiene a Miguel a la televisión. Buenos días. Buenos días. La Viceministra de Comunicación ha estado con nosotros en entrevista haciendo referencia a cómo mejorar la comunicación, la llegada a usted con la información verídica, con la información veraz y que las redes sociales no jueguen en contra y no generen que la gente reaccione de una manera cuando una norma, pongamos el ejemplo, no sea realmente la que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional y tenga que causar tantos problemas como se lo ha realizado con la Ley 1386. Nosotros, cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos, hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros y ya volvemos.